¿Cómo explicar bien el boleto estudiantil rural? También es para docentes y el gobierno provincial lo implementó girando los fondos a los municipios y comunas para que lo hagan efectivo en forma directa con cada uno de los profesores de los docentes. Hay algunos núcleos educativos rurales de Cañada de Gómez que deben cobrar de la municipalidad, que aún no han cobrado la totalidad algunos han cobrado alrededor del 10% de lo que le correspondería se han sacado los cálculos por kilómetros por la cantidad de días que viajan en la semana y el que menos cobra debería cobrar 10.000 pesos por 4 meses 2.500 pesos por mes y han cobrado 1.000, 1.200 pesos lo cual 4 meses atrás con la inflación que tenemos si bien 10.000 pesos no es para la municipalidad un número que le desequilibre la finanza para los docentes es mucha plata y además los otros municipios y comunas ya lo han pagado lo han hecho efectivo como corresponde en tiempo y en forma y Cañada se ha demorado con algunos docentes, no con todos por eso estamos hablando de un monto menor que la municipalidad debería poder liquidar fácilmente y ya estamos mediados de diciembre lo cual no se puede dilatar más, le solicitamos que se efectúe el pago en forma inmediata en el transcurso de la semana y porque los docentes se han comunicado con la región quinta se han comunicado con provincia nosotros ya mandamos los fondos a la municipalidad no sé cuál es el problema pero lo tiene que pagar la municipalidad así que bueno ese fue el pedido, el oficialismo no acompañó quedó en comisión, dictaminaremos la próxima sesión pero de todas maneras lo importante es que está en agenda este tema y que el municipio ya haya tomado nota y que a lo mejor antes de la próxima sesión del jueves le pague a los docentes como corresponde es una forma también de apoyar, de fomentar la educación pública la educación rural en este caso particular esto bueno quedó en comisión quedó en comisión, del oficialismo no lo acompañó tampoco hubo una información o un argumento válido de por qué, qué situación está los concejales deberían saber más lo que vienen recientemente del ejecutivo no dieron ningún tipo de explicación ahora veremos si en la semana se llega información al consejo por qué la demora o cuál es el obstáculo que está demorando el pago bien, ese proyecto que ayer se dictaminó que vino como dictamen, se aprobó y está impulsado por el OQCR la famosa noche de las peatonales o la peatonal navideña, perdón le cambié el nombre al proyecto la noche de la peatonal navideña bien, que es la valle, va a ser media calzada recordamos, va a ser un día martes 21 martes 21 de 19 a 2 de la mañana del martes porque por decreto del COVID los gastronómicos están autorizados a abrir los días de semana hasta las 2 de la mañana Pichinini nunca dijo no sé si lo escucho pero él nunca dice estar en contra de la actividad lo que dice, bueno preservar los derechos laborales sí está bien yo digo yo hablé es más trabajillo y me hizo pero el proyecto no implica avasallar los derechos laborales lo que entiendo es que también ustedes no es un material legislativo ustedes los derechos laborales claro ustedes pueden dar el permiso nosotros lo que legislamo es la organización del evento en sí el corte de calle el uso del espacio público también ahora queda en manos del ejecutivo pero todo lo que es la organización tanto de los cortes de calle como de la difusión porque esto lo interesante es que haya actividades culturales, musicales, artísticas una buena coordinación con el sector privado para que haya promociones, descuentos organización con los gastronómicos que haya difusión a nivel regional para que los vecinos de otras localidades vengan ese día, martes 21 a comprar a Cañada de Gómez aprovechando este evento y eso es lo que nosotros legislamos todo lo que es la legislación laboral sigue vigente y el convenio de trabajo es lo que se tiene que respetar lo que se tiene que pagar a sus empleados así que no hay ningún tipo de incompatibilidad todo lo contrario todo se debe aplicar y cumplir no, por eso Pichinini no habla mal del proyecto no, no él abre el paraguas porque le ha pasado con otro el descanso dominical al principio después más o menos lo acomodó y en general se respeta yo creo que además por la práctica que tiene empleo de comercio que he visto por ejemplo el centro económico tampoco es la autoridad competente en derechos laborales sin embargo a veces a través de los diálogos es una sociedad chica también Cañé Gómez donde va más allá creo que viene por ese lado que está alerta Luis Pichinini porque en algunos casos se intenta bueno nosotros para la semana que viene lo vamos a convocar a Luis a charlar con el consejo bueno eso iba a eso iba porque hubo un día feriado no hubo mucho tiempo nos reunimos con el centro económico que estuvo en el consejo en el cual participamos concejales todos los concejales de la oposición el oficialismo se ve que tenía alguna actividad no participó de la reunión pero ayer se consensuó y se votó con esas modificaciones que decíamos en un solo día martes 21 y de media calzada del corte de calle de San Martín a España lo de la media calzada fue porque al principio no estaba contemplada toda la calzada digo un detalle por eso el proyecto original era toda la calzada luego para ver también el funcionamiento de algunos comercios y demás se planteó era mucho más sencillo hacer el corte de la calle completa para los inspectores y demás pero bueno aporte también de Tocali que del ejecutivo bien estaba en Secretaría de Gobierno el tema del funcionamiento con la experiencia de otras peatonales que se hacían los domingos de verano bueno consensuamos y salió de esta manera que me parece que está bien vamos a ver es la primera experiencia de hacerlo en forma nocturna y víspera de las fiestas servirá de aprendizaje y también se modificará se mejorará todo lo que se pueda para el año siguiente porque la idea es que quede como una actividad de una fecha de todos los años y te decía esto nos reunimos con el Centro Económicos acordamos estos detalles del día martes 21 fundamentalmente con ello el Centro Comercial a Cielo Abierto de Cañada de Gómez ya tiene ofertas y promociones los días martes que queden dos o tres días hábiles después antes de la fecha para poder hacer cambios de regalo alguna compra que también se olvidaron bueno por eso llegó el día martes y bueno y ya se venía la sesión del jueves pero y queríamos aprobarlo esta semana para tener dos o tres semanas tiempo suficiente para el 21 unos diez días para poder organizar los detalles de cómo es el armado del evento ahora vamos a hablar obviamente con el gremio para que obviamente se tenga en cuenta sus observaciones que es legítimo que tenga que hacer su trabajo de defensa de sus empleados obviamente seguro cada uno ustedes legislan que se haga la misma el tiene que controlar aparte conociendo la práctica de Luis Piccinini como para que esto no termine siendo después algo empañado si que sea una verdadera oportunidad para el comercial un paseante un paseo y también oportunidad para los compradores porque Piccinini va a ir a controlar conociendo las prácticas va va el mismo en persona va para eso es el secretario no no pero me refiero que por ahí podría ser un sindicalista que va a decir no pero no va a veces va siempre no 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 y además tenemos que tener en cuenta estuvimos todo este año gran parte de este año el año pasado muchos meses de los comercios cerrados fue un año complicado y una recesión una crisis importante se necesita un respiro ahora de fin de año para equilibrar un poco las cuentas no 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 y a mí no no y a mí ¡Gracias!